Se cumple el 32 aniversario de la salida al aire de Radio Martí, que desde sus comienzos se concibió para informar al pueblo cubano con todas aquellas noticias y temas que son censurados por el régimen castrista. Grisel González conversó con varios de sus fundadores. Buenos días, Cuba. Moisés López sentí una esperanza tan grande dentro de mi corazón, que los años me han indicado, que fue una de las ilusiones más grandes que puede tener un ser humano en volver a la tierra que lo vio nacer. Eso pasaba por la mente de Moisés López, el primer locutor en hablarle al pueblo de Cuba a través de Radio Martí. Y hoy estoy aquí. Y uno de los anhelos más grandes que puede tener un ser humano es morir y ver a su tierra libre. No crees que es fácil. Uno siente que la vida se le acorta y la esclavitud de su patria continúa. Me quedé sin familia, me quedé sin patria. Había gran sentido de expectativa, de entusiasmo, de ebullición y de efervescencia respecto a la posibilidad de Radio Martí propiciar, digamos, cambios importantes dentro de Cuba. Otra voz emblemática y periodística cubana que acompaña al pueblo de la isla desde las ondas de Radio Martí es Margarita Rojo. Una emoción, un miedo, excitación hasta que oímos las palabras. En el estudio de Radio Martí de Moisés López con Humberto Medrano, buenos días Cuba. Aquí Radio Martí, en el aire ahora. Y a partir de ahí transmitiendo. Con el tiempo nos enteramos de que nos estaban escuchando en Cuba, los que nos estaban escuchando sintieron la misma emoción, la misma alegría que nosotros nos conectamos por primera vez. Han pasado 32 años que hemos estado conectándonos. Radio Martí ha sido una importante plataforma para informar al pueblo cubano y con los años se convirtió en un medio de voz para la disidencia y la oposición cubana sin un espacio en la isla. Y he estado día tras día, día tras día, detrás de los micrófonos, llevándole en la posibilidad de mi fuerza un mensaje de amor y de esperanza al pueblo de Cuba. Grisa González, Martí Noticias.